Martín Borraza, buen día, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, José Luis? Buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, muchas gracias por haber accedido a esta conversación. Vos estabas haciendo ayer, público desde tu cuenta de Twitter, un planteo al respecto de la designación de Ricardo Alfonsín como embajador de Argentina en España, nombrado por el gobierno de Alberto Fernández. De alguna manera me parece que una raya que a mi criterio personal, Alfonsín, pasó hace rato, en definitiva ahora quedó bien marcada en la arena, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que decís. Nosotros desde la juventud radical lo que intentamos hacer es que la unión cívica radical sea clara y deje en claro, valga la redundancia, su posición de entre los puntos por el cambio y que tiene un rol opositor al gobierno, que puede ser responsable y que seguramente lo va a hacer, y es que no somos enemigos, los enemigos de los radicales son otros, son los enemigos de la democracia, los enemigos de la igualdad, pero sí somos opositores. Y creo que, como vos decís, lo que hizo Ricardo tiende, más que sea de que, como decís, marcó un límite, se pasó un límite, tiende a confundir a la sociedad, propio de su apellido, propio de su carrera política, dentro del partido, termina yéndose, porque a ver, uno lo puede expulsar, todo lo que uno quiere, pero termina yendo solo a un gobierno que vamos a tener, yo no entiendo cómo va a explicar él la posición de la política internacional del gobierno que él ahora integra, ¿no? A ver cómo explica desde su lugar la situación en Venezuela, y si piensa lo mismo que Cristina, cómo explica el pacto con Irán, cómo explica la muerte de Nisman, y todas cuestiones que tienen que ver con política internacional que creo que a él ahora le ocupan. Bueno, sí, evidentemente, pero por otro lado, digamos, tampoco podemos decir que sorprende, ¿no? Es decir, venía llevando adelante una suerte de cursus honorum destinado justamente, digo, le faltaba una pancarta que dijera Alberto Yamame, con las declaraciones que venía haciendo. Sí, sí, incluso, digo, creo que él hasta se contradice el mismo, porque, como vos decís, él ya venía teniendo un discurso de acercamiento, a su vez, al mismo momento decía que él no iba a aceptar cargos porque podía ayudarnos de la oposición y siendo constructivo de ese lado, pero le duró poco ese discurso, le duró menos de dos meses, y hoy ya es parte del frente de todos. Pero ya te digo, me parece que él, digo, viendo lo que él puso ayer en Twitter, ¿no?, y dando su decisión, la Unión Cívica Radical no puede dar el visto bueno a un gobierno que fomenta el populismo, que ha sido uno de los gobiernos más corruptos de la historia argentina, y que él incluso fue opositor, digo, durante tantos años, pero también tiene que ver con una postura personal de él que yo creo que siempre se sintió cómodo con el peronismo gobernando, y bueno, ahora lo demuestra, ¿no? Bueno, de hecho, a ver, si bien él formó parte, obviamente, de la Unión Cívica Radical, podría decirse perfectamente que desde la cuna, no es menos cierto que no se conocen apreciaciones políticas de él durante el gobierno de Néstor o el gobierno de Cristina. De hecho, yo recuerdo un acto en Chascomús, en los talleres ferroviarios que están allí, donde él fue con Cristina, correspondía, digamos, por un montón de razones, pero tengo muy presente que el volumen de los elogios dedicados a Cristina son más o menos equiparables a los de Durán Barba en las últimas semanas, ¿no? Al nuevo Durán Barba cristinista que apareció en estos días. Y esas cosas en política no son datos menores. Como vos hablás y te referís al otro, como vos citás o mencionás al otro, sin entrar en cuestiones denostativas, ¿no? Son muy claramente indicativas de dónde estás parado y qué te parece bien y qué te parece mal. Se comparto totalmente, digo, creo que... Ya te digo, a Ricardo no se lo escuchó durante ocho años gobernar a Scioli, digo, criticar a Scioli, ni criticar a Cristina, y creo que si él, el esfuerzo que puso durante cuatro años en criticar a Matri, lo hubiese hecho los años anteriores con el gobierno de Cristina y en la provincia de Buenos Aires de Scioli, sin duda estaríamos hablando de otro Ricardo Alfonsín. Pero la verdad que su gestión al frente del Comité Provincia cuando Scioli era gobierno y Cristina también estuvo marcada por el silencio. Un silencio, sí, yo me atrevería a decir un silencio ensordecedor. ¿Cómo es esto ahora, Martín? Vos te expresás como presidente de la Juventud de la UCR. ¿Cómo es esto en la articulación partidaria con respecto de Ricardo Alfonsín? No, esto, a ver, se presenta... A ver, él, como te dije hace un rato, a veces, digo, la expulsión la vamos a presentar, pero creo que él se expulsó solo. Pero no es una mera cuestión formal para dejar en claro a la sociedad en dónde está la UCR. Esto se presenta en el Comité Provincia, y bueno, obviamente, a ver, el Comité Provincia ayer también y el Comité Nacional se manifestaron y dejaron en claro que se trata de una postura personal que nada tiene que ver con el radicalismo, y se presenta y se trata en el plenario del Comité para dar curso, ¿no?, a la desafiliación. Ajá. O sea, se trata de eso. Bien. Pero bueno, ya te digo, yo personalmente, digo, porque esto lo quiero dejar en claro, yo no soy partícipe de las expulsiones, pero yo creo que en política hay que buscar mejor consenso que expulsiones, pero cuando se cruza un límite creo que hay que ser claros. Eso sí, tenemos que ser claros, porque si no, la verdad que nos tornamos cada vez menos creíbles frente a la sociedad, que obviamente nosotros tenemos la responsabilidad de representar a un 40% de argentinos que no eligieron a este gobierno, pero que obviamente entendemos que le tiene que ir bien, porque si le va bien al gobierno nos va bien a todos los argentinos. Pero tenemos que ser responsables y tenemos que ejercer un rol de oposición responsable de valer la redundancia de nuevo, pero también de controladores y que, porque ya sabemos lo que hace el chinesismo cuando tiene un poco más de poder que lo normal, ¿no? Bueno, yo me atrevo a decirte, a ver, digo, me llama mucho la atención algunas cosas, por ejemplo, ¿no? 600 expulsados en Pilar, 700 expulsados en Quilmes, se habla de la revisión de 14.000 designaciones en el gobierno nacional, 132 echados de ANSES, las cosas están pasando, ¿eh? Que no sean títulos... Totalmente están pasando, pero lo que pasa es que hay un silencio cómplice de sectores que antes ponían el grito en el cielo por mucho menos, que hoy la sociedad no nos entera, pero están pasando, a ver, acá en la provincia de Buenos Aires Quilmes realmente hizo un desastre en la conformación del gabinete, eliminó la Secretaría de Derechos Humanos, a ellos que son los abandonados, lo puso bajo la órbita del Ministerio de Justicia cuando María Eugenia Vidal la mantuvo, que venía de Ciorgi esto, a ver, no, no, no era María Eugenia Vidal, pero la mantuvo, desarmó y desarticuló el Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Cultura, digo, y nadie ha dicho nada porque obviamente todos tienen un silencio cómplice que obviamente la sociedad no se lo va a perdonar, digo, me parece que es importante decir algunas cuestiones. Y los bonaerenses, digo, porque al fin y al cabo Ricardo es un bonaerense y creo que nosotros tenemos que estar concentrados en el gobierno también, más allá de Alberto, de Axel, porque realmente lo veo desorientado y con mucha, con muy poca articulación real de los ministerios, con poca articulación real con los municipios, y creo que, bueno, que nosotros ahí tenemos que tener una actitud, aunque sea responsable, para que esto se active de una de las costosas, ¿no? Bueno, a ver, me permito citar ante vos tres o cuatro cosas que no son novedad para esta audiencia, por lo menos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires sigue sin tener presidente designado, la Autoridad del Agua no tiene autoridad designada, la UPDES no tiene autoridad designada, Puertos no tiene autoridad designada, tres cuartas partes de la administración están literalmente paralizadas porque no hay funcionarios designados, es algo nunca visto en la historia administrativa de la Provincia de Buenos Aires. No, y hay algunas cuestiones, digo, que afectan realmente, porque uno puede creer que eso no afecta a la sociedad, y eso afecta porque uno, si hoy se acerca a Arba a querer pagar el impuesto anual inmobiliario, o el impuesto anual de patentes, no está listo, no está listo, y ya estamos a febrero, o sea, eso no es responsabilidad ni de Vidal, ni de Macri, ni de nadie, es responsabilidad de los que están ahora, y creo que, ya te digo, hay una desorientación importante en algunos sectores del gabinete que es necesario que se reactiven y ojalá, digo, por el bien de los bonaerenses, se reactiven lo más rápido posible, que bueno, que yo entiendo que también el gobernador estuvo hasta ayer preocupado y ocupado por el vencimiento de la deuda que lo podría haber visto hoy con el diario del lunes de cómo lo terminó cerrando, podría haber perdido menos días y haberlo hecho hace 20 días, a eso me parece, iba a ser lo mismo. Creo que, repito, como te digo, hay una desorientación que es preocupante y que por lo menos desde la Juventud Radical lo seguimos con atención. Bueno, estaremos, por supuesto, siguiendo todos estos temas, te agradezco normalmente el tiempo que nos has dedicado, que tengas una buena jornada. No, por favor, muchas gracias a vos, un abrazo. Hasta luego, Martín Borraza, presidente de la Juventud Radical, estamos hablando de esto, va a haber...